El asesor legal del gobierno será recibido por la Comisión Bicameral para instruirlo sobre las propuestas de reforma que impulsa el primer mandatario y que además busca reducir en 53 los 190 diputados. Específicamente con este proyecto de la necesidad de la reforma constitucional hay muchas expectativas, sobre todo con el tema de la unificación de las elecciones que creo que es algo muy necesario porque nos va a evitar muchos gastos innecesarios. El tema de la reducción de los diputados que es la parte más compleja. Yo pienso que los diputados pues de manera interna pues tomarán sus propias decisiones, están conociendo cada uno de los puntos y esa Comisión Bicameral que está conociendo pues obviamente el Poder Ejecutivo hoy pues presentará su punto de vista y los puntos de los sectores que fueron escuchados anteriormente. Porque hay que reconocer que la propuesta que trae el Poder Ejecutivo aquí anteriormente se escucharon sectores de la sociedad.